Fueron temas varios, muy importantes también, que se trató hoy día. Muy importante fue la aprobación de la provisión de instalación de ferias que abundan en la provincia, en la ciudad, digamos, donde no cobran no pan, ni cano, no nada, y a veces son transitorias. Y bueno, eso va en desmero de la gente que por ahí tiene su negocio y abonen las carreras de tasa municipal, así que bueno, fue una de las ordenanzas aprobadas. Bueno, el consejo sigue funcionando, a pesar de que no contamos con tres concejales porque están cumpliendo sus tareas en la constituyente, pero bueno, cumplimos con el cuero necesario y bueno, seguimos trabajando. Yo creo que eso no va a ser impedimento hasta que termine la convención y seguir trabajando como corresponde al consejo, con las comisiones, y creo que dentro de dos semanas tendremos una nueva sesión ordinaria.